Pues nada gente, espero que estén muy bien, en esta ocasión les traigo un nuevo video y no, no es del Poop, no es del Crater Destruction, no es del Free Fire, sino que es del Fortnite para Android Y es que yo me encontraba bien relax, estaba ahí terminando de hacer el video que les iba a subir hoy, ya no sé si lo voy a subir, no sé, ahí después checo Pero me encontré con muchos videos, o sea de verdad, mi inicio de YouTube está inundado de videos de Fortnite para Android, de que se filtró una APK Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Yo en la mañana ya había visto un par de videos así, de que según se había filtrado una APK, ya era lo oficial, que quién sabe qué, que ya estaba Fortnite para Android Pero eran de YouTubers que no confío en ellos y que no me importa su contenido, así que ni siquiera entre para ver qué onda Pero yo ahorita en la tarde vuelvo a entrar a YouTube y me vuelvo a encontrar con un montón de videos de Fortnite para Android Y digo, espera, ¿esto qué es? Algo debe estar sucediendo, así que ya me puse a investigar, me puse a ver Y según esto salió una APK filtrada y que esta APK es muy probable que ya era lo oficial, ya funcionaba Pero como sabrán, hoy, merito, hoy cabrón, merito, hoy los de Epic Games tuvieron que actualizar el Fortnite móvil Y debido a esa actualización ahora ya no funciona, según lo que yo investigué Pero se expone que sí es la APK oficial, que sí es la real, que sí es la que nos van a entregar cuando ya salga Así que yo me la descargué, porque ustedes ya sabrán que Samsung tendrá como una exclusividad por unos meses El primer mes Fortnite para Android nada más va a estar para el Samsung Note 9, o algo así se llama, yo la verdad no sé Y después otros tres meses más nada más va a estar disponible para el dispositivo Samsung Y bueno, yo tengo un Samsung, un, ay pendejón, ¿cómo se llama esta madre? Galaxy J7, se me olvidó wey, se me olvidó Y bueno, como ustedes ya sabrán, yo tengo una porquería de celular, bueno, mi anterior celular que era la porquería Es un Samsung Galaxy J7, así que dije, bueno, pues si el Fortnite va a servir primero para los Samsung Y yo tengo un Samsung, pues hay que probarlo Además si era una APK que dañaba mi dispositivo y explotaba la verga, pues no me importa Porque es una porquería, así que la descargué, ilusionado de que podría funcionar o no Pesa 90 MB, yo se la voy a dejar en la descripción y en los comentarios por si alguien la quiere probar No funciona, nada más perdería en su tiempo, pero si quieren probarla, ahí se las dejo Así que yo la descargué en mi J7 de 1.5 GB de RAM Y no sé, no tengo ni idea de qué procesador tiene, pero es muy chafa, o sea, es muy chafa El Fuji en gráficos al mínimo iba súper lento, se trababa Ustedes sabrán cómo eran mis anteriores videos Ahorita con mi Xiaomi Redmi Note 5 está ahí más o menos Pero bueno, ese no es el punto El punto era probar la APK filtrada del Fortnite en un Samsung Galaxy J7 Y bueno, ahorita estarán viendo el video que grabé Ahí por primera vez vi la APK, la pasé de mi compu a mi cel Y le di, yo estaba ilusionado porque, pues, la verdad, aunque ya sabemos que no va a funcionar Pues dije, ¿qué tal, sí, sí? ¿qué tal, sí, sí? Así que le di, y ahí me dijo que le diera permisos de orígenes desconocidos Se los di, le volví a dar a instalar y después hace como que se está instalando Y ya después botó un mensaje que dice que no se puede instalar la aplicación porque no sé qué No sé si es porque mi celular es muy chafa o porque la APK es muy falsa No la quiero instalar en mi Xiaomi, lo puedo probar ahí Porque he visto videos de varios güeyes que sí les funciona Si así los deja instalar y después les aparece adentro ya del juego Que necesita una actualización o algo por el estilo Tal vez en mi Xiaomi Redmi Note 5 sí ocurra eso Pero no me quiero arriesgar a probarlo porque se va a echar a perder Y soy pobre y no tengo para otro Así que bueno, yo ahí la voy a dejar Nada más les quise enseñar que en un Samsung Galaxy J7 no funciona Tal vez en uno más reciente, en uno que saquen en el 2019 o no sé Tal vez en ese sí, pero en el que yo tengo no funciona Y bueno eso ha sido todo, ya saben la APK ahí está No les va a funcionar la verdad, yo les recomiendo que mejor ni se la descarguen Aunque no pesa mucho, pesa 90 megas digo Tarda 3 minutos en descargarse dependiendo de su internet Yo mejor ya no me hago bolas, ya me voy, ahí coman frutas y verduras Y bueno gente eso ha sido todo Les dejo mi otro canal en el que encontrarán los tops más suculentos y rifados de todo YouTube Ahora sí, eso ha sido todo No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y hacer todas las cositas que ustedes ya saben Hasta el próximo vídeo